Bueno, recuerden que el próximo 25 de noviembre tendremos la tertulia músico-cultural acá de nuevo ¿A qué horas? A partir de las 7 de la noche en este su restaurante Milán que cada vez nosotros tratamos de que ustedes no solamente los presentes sino todos los que visitan la página de YouTube de Álvaro Guzmán Vélez pues tienen la oportunidad también de revivir todos estos artistas todos estos espontáneos que pasan por este escenario Vamos ahora, entonces yo voy a presentarles a alguien que quiera hacer parranda y esa parranda es de un artista del municipio de Caldas que nosotros por lluvia 95.4, mi estimado Sebastián tratamos de difundir ¿Cuál es la idea de nuestra emisora? Lluvia 95.4 es que todos los artistas, absolutamente todos son bienvenidos y más si son artistas caldeños así que hoy les presento al regatón ¡Parrandero! ¡Bienvenido! Muy bien ¡Suéltale maestro! ¡Vamos! ¡Se prendió la fiesta, mijo! ¡Ya casi me caso! ¡Ale, María, hombre! ¡Ya voy, Toño! ¡Rico! Con los matitos rebanes ya no se puede vivir ¿Por qué? Pues será mejor morir que pensar en matrimonio Yo le di que a una muchacha que se casara conmigo Y dice Yo tengo y por eso que es otra que se amaneza ¿Qué conmigo? ¡Ya voy, Toño! ¡Qué conmigo! ¡Ya voy, Toño! ¡Qué conmigo! ¡Ya voy, Toño! ¡Upa! ¡Ya no me caso, mijo! ¡Rico! ¡Upa, upa! Y usted que me ha propuesto es que tiene buena casa Y vaca de buena raza para casarse conmigo No tengo más que un ombligo, dos guayabas y un madroño Y con vos muy imperiosa ella me fue contestando ¡Ya casi me caso! ¡Ya voy, Toño! ¡Ya casi me caso! ¡Ya voy, Toño! ¡Ya casi me caso! ¡Ya voy, Toño! ¡Upa! ¡Vamos! ¡Ya casi me caso! ¡Váselo! ¡Ya es su abuelo de diciembre, mijo! ¡Rico! Y usted que me ha propuesto es que tiene buena casa Y vaca de buena raza para casarse conmigo No tengo más que un ombligo, dos guayabas y un madroño Y con vos muy imperiosa ella me fue contestando ¡Ya casi me caso! ¡Ya voy, Toño! ¡Ya casi me caso! ¡Ya voy, Toño! ¡Ya casi me caso! ¡Ya voy, Toño! ¡Upa! ¡Eva! ¡Rico! Con el recatón parrandero ¡Ya casi me caso! Ya casi me caso Ya casi me caso Ya no me caso ¿Cómo? Sigue la parranda Gracias, gracias